¿Qué? ¿Qué pasó? Para eso lo trajimos a Damacia. Tengo tantas dudas. Flor Viña, Sabrina Rojas y Luciano Castro. Vemos el informe y lo discutimos. Flor Viña, Luciano Castro y Sabrina Rojas siguen estando en boca de todos. La bailarina se refirió a la separación de Luciano Castro al borde del llanto. Realmente yo solamente puedo hablar bien de mi expareja porque me enseñó de todo. Y a veces eso duele más, ¿viste? Y, bueno, recién hablábamos de la felicidad y yo creo que a veces la felicidad también se puede encontrar en la tristeza como superación, ¿viste? Porque me tiembla la voz, pero yo no estoy llorando, señora. Me tiembla la voz sola. Por otro lado, Sabrina Rojas y Flor Viña hablaron en privado después de su pelea y fumaron la pipa de la paz. Tanto la actriz como la bailarina utilizaron sus respectivas redes sociales para comunicar la reconciliación. Primero fue Sabrina, quien a través de sus historias dio a conocer la noticia. Paso por acá para contarles que con Flor tuvimos la posibilidad de poder tener una charla sanadora donde nos escuchamos, nos entendimos y comprendimos. Y así pudimos pedirnos disculpas con cosas que consideramos que podían haber lastimado a la otra. Quien lo entienda, bienvenido sea. Y quien no, solo decirlo, que escuchar al otro trae calma. Es salud. Así que puedo decir que gracias a que dos mujeres eligieron escucharse, pudieron cerrar un capítulo de manera adulta y amorosa. Gracias por eso, Flor. Y nos deseo lo mejor a las dos. Después, compartió una reflexión sobre la importancia de poder hablar. Hablar evita sobrepensar. Hablar evita malentendidos. Hablar evita que las conexiones se rompan. Hablar quita dudas. Hablar calma. Hablar sana. Hablar da paz mental y qué necesaria es. Por su parte, la ex participante de Combate hizo lo mismo desde su perfil. Estuvimos hablando mucho con Sabri. Hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba. De saber que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra. Le pusimos lo mejor de nosotras. Nos escuchamos. Decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos, entendiéndonos y aprendiendo de la situación. Muchas veces, uno habla desde el dolor y los rotos que estamos. Por eso, además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde con mucho amor nos entendimos. Cabe recordar que la tensa relación llegó a su punto más alto cuando Viña señaló a Rojas como la causante de su separación del actor. Que no está bueno hablar de los niños en público porque ellos no tienen nada que ver. Entonces, ponerlos en el medio no está bueno. Lucho cómo era yo con sus nenes y creo que te va a contar la verdad y van a ver que por suerte era todo muy lindo. El tema es que en su momento ya no podíamos luchar más con eso y realmente se metía mucho en nuestra relación. Entonces, yo decidí dejarlos a ellos que solucionen todos sus temas de familia y con los nenes y todo. Y dejar de meterme en un lugar que me hacía mal. Sí, mucho, mucho, mucho. Y Sabrina Rojas la acusó que solo habló para promocionar su nueva canción. ¿Te metiste en la relación de Luciano Castro y Flor Vini? A Flor, no sé. Flor ya dijo que sí un montón. Bueno, que explique por qué, cómo, de qué manera. Me causa intriga. ¿Te causa intriga? Sí, sí, me causa intriga, te juro. Estuve a punto de llamarla para decirle qué pasó, que me lo perdí. ¿Y por qué no lo hiciste? No, porque después dije ya no está más ni en mi vida ni en la de mi familia. Tal vez si se reconcilian, bueno, le diré che, ya que ustedes arrancaron de nuevo esta relación también tratemos de que esté bien, pero ya no, ya está. ¿Crees que le salió de adentro? ¿Crees que...? Bueno, de adentro le salió. Se guardó dos meses y salió justo cuando tenía que presentar su canción, no. ¿No ves nada de ingenuidad en la... No, para nada. Luciano Castro también fue parte de este enfrentamiento, quedando en evidencia que la relación entre ellas nunca fue buena. Como cuando la actriz se enojó con Castro por no ir al cumpleaños de su hijo. Ella está haciendo temporada en Carlos Paz, Luciano está haciendo temporada en Mar del Plata, era el cumple del hijo. Hacía 20 días que Luciano no veía a los chicos por esta logística que tienen los dos de estar en lugares distintos. Y cuando llegó Sabrina con los hijos, bueno, la estaban esperando con un asado, festejaron con unos amigos y demás. Y Luciano ya tenía planes. O sea, tenía un plan... A mí lo que me dicen es como que hacía 20 días que no veía a los chicos por toda esta logística de ir y venir. Claro, entre las fiestas. Las fiestas no las pasó con ellos tampoco. Ah, las pasó con Sabrina. Claro, la pasaron con Sabrina, obviamente están separados, encima los dos trabajando en lugares distintos. Y lo que enojó un poco a Sabrina fue que ella esperaba que el lunes, que es el día que no tienen teatro, o sea, que Luciano también está libre, pase toda la tarde y la noche con los chicos. Y tenía un plan con amigos. Tenía un asado con, no sé si eran 15 o 20 amigos, tipo surfers, y como de la vida, no sé. Y tenía como ese plan y no lo canceló ni decidió como seguir adelante con ese plan y no compartir la tarde esa que tenía libre. Y la bailarina salió a defender al galán. Tenemos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos. Sé que él es muy bueno en papá y ella es muy buena en mamá y me quedo con eso. Pero si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo, Rafa. O sea, él lo da todo por sus hijos. Él vive por sus hijos. Y siento que fue un poquito injusto todo. Y por ahí él a veces, por no querer dar notas, viste que Lucho es más perfil bajo con eso, por ahí da si la obra lo obliga, si el trabajo del momento lo obliga a hacer prensa. Pero si no, es como que él prefiere no salir a hablar y nada, a veces queda mal parado, pero no es así, ¿entendés? O cuando Sabrina expresó su enojo con su ex públicamente, destilando su bronca por la publicación de un video hot de Castro junto a Flor Viña. ¿Qué te pareció la foto de Flor Viña y Luciano Castro? Ya lo crucé en el ascensor. No, no voy a decir lo que hablamos. En el ascensor queda en el ascensor, pero en el debate también te lo van a preguntar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, la verdad no te la voy a decir. Te amo, Pablo. La verdad es que no te gusta. ¿Y la versión polite cuál sería? ¿La versión televisiva? Sí. No, está bueno que a veces piense Flor, que es quien sube la foto, por eso apunto a Flor, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, que no sé si está bueno que vea a su papá metiendo las manos en las partes. Bueno, no solamente eso. ¿Cómo? ¿Él debe haber aprobado que suba esa foto? Pero a lo mejor no, a lo mejor él pensó que era un video para ellos. No, él sabía. Para Flor Viña, Luciano Castro y Sabrina Rojas, ¿fin del enfrentamiento o es solo una tregua pasajera? Bueno, hoy es el día de la toxicidad. A ver, vamos a ordenarnos. Ay, Dios. Patético lo que postearon en Instagram las dos la semana pasada. Sí, para aquí. Para primero, Flor Viña se mete donde no se tiene que meter y prácticamente le echa la culpa a ella por haberse metido en la pareja. Lo que quedó claro por las declaraciones de Sabrina, porque Sabrina no tiene problema y habla, pues yo le creo, porque cuando alguien va por la verdad, viste que habla Luciano, que es el culpable de todo esto, es el único que no habla y siempre deja que las mujeres se maten. Sabrina, las veces que habló de Flor, siempre habló de el asado famoso que no estaba hablando de Flor, que él prefirió comer un asado con sus amigos surfers que festejara el cumpleaños del hijo, cosa que entiendo que le pareció mal y tiene derecho a estar enojada. No sé que se mete Flor a defenderlo. Es verdad. ¿Por qué? Pero no está bien que lo entienda. No, para una cosa es la paternidad y la paternidad que no tiene que ver con tu novia. Yo no creo que a Sabrina le diera celo a Flor. Estaba re terminado, ella feliz con el tuco. Flor no dijo nada de celos. Sí. Es un buen papá. Es un buen papá y es algo que seguramente ya está convencida que es un buen papá. Pero lo hacen quedar mal parado. Que no opine sobre una cosa que es un problema de ellos dos. O que diga que es un tema de ellos. Claro. Yo no tengo la menor idea. Exactamente. Se mete. Se entiende que... Aclara, después le echa la culpa. A ver, Sabrina puede haber hablado de él. En un momento también le jodió cuando ella subía fotos con los hijos haciéndose la madrastra perfecta y hacía tres meses que no los veía. Sí, eso también le esperaba. Se está metiendo con los pibes. O sea, a mí, te juro, me siento en una situación como complicada porque no es que soy la vocera de Flor que digo... Trata de no chuparle las medias y hablar con criterio. Yo te digo lo que yo viví. Voy a hablar de mí. Y es un poco también mi opinión. Flor tuvo relación mucho tiempo con los chicos. Y después dejó de tenerla. Y ella en un momento elige... ¿Por qué? Como tomar un poco de distancia porque entre Luciano y Sabrina era muy conflictivo ciertas dinámicas. ¿Y qué dinámicas eran conflictivas? Entre ellos, con los chicos, que es cosa que no me compete decir. Pero no porque a Sabrina le molestara a Flor ni nada de eso. Igual había rispideces en eso. Pero que tenían que ver realmente lo que vos decías con Sabrina y Luciano. Pero si se mostraban los cuatro, ella estaba con el tujo. Ahí estaba todo bien. Pero viste que en un momento se dejaron de mostrar. Claro, al principio, claro. Al principio de verdad era bueno, ensamblemos todo, a lo mejor funcionaba, funcionaba. Después no empezó a funcionar tanto esa dinámica. Y Flor toma un pasito al costado en el sentido de decir, bueno, esta es la familia de ustedes. Sí, muy bien. Resuélvanlo. Resuélvanlo. Yo no quiero ni ser parte, ni sumar, ni restar. ¿Y por qué ahora le echa la culpa a ella de la separación? Y en el medio del vínculo, yo he estado en situaciones en el sentido en el que las cosas que perjudicaban en el vínculo de Sabrina y Luciano con los chicos, les perjudicaba el vínculo. ¿Por qué? A ver, dame un ejemplo. Dinámicas de los íbamos de gira y capaz que... ¿Por qué reproches de maneras en las que Luciano se manejaba con Flor y que los chicos... ¿Y a vos te parece normal la foto que subió de él tocándole la casita? Yo le digo Flor. No le creo nada a Flor. Bueno, bueno... A ver, ella dijo que lo extrañaba mucho. Para ti, voy a decir una cosa. La declaración de ella después de haber subido esa historia de un tipo que tiene hijos casi adolescentes que van al colegio, el papá tocándole la casita a la novia de turno. Tremendo. Flor se repitió y al otro día ella dijo o a los dos días que estaba en un show que él estaba en Buenos Aires y que ella lo extrañó tanto que buscó esa foto y la subió. No, era un video que ella recortó la parte que no iba y por subirlo acelerado... Pero vos dejás de extrañar a alguien por subir un video a Instagram. No, no dejás de extrañar pero quiso subir algo Pero eso de subirlo acelerado es un cuento, es un barco. Ay, déjate de jorobar. Ustedes dominan las redes y me decís que lo subió Susana Quimenez. Yo siempre pienso... Acelerado y le salió mal yo te lo creo. Pero no de Flor. ¿Qué gana Flor cuando subió esa historia? No sé. ¿Qué gana Flor? Mira, Flor, ¿cómo le iba a pasar? Para, te voy a decir una cosa, dama. A Flor le encanta tirar la piedra y esconder la mano. Noelia Marzón, Lourdes Sánchez. Sí, pero ella primero te putea, te trata de puta, de gato, de acostadora, del marido de otro y después te llama. Perdón, lo mismo le hizo a Sabrina. La llamó la semana pasada y le dijo de hablar y postean dos boludeces cada una. ¿Por qué pensás que son dos boludeces? ¿No pensás que realmente entre esas dos se encontraron? Es un posteo patético después de las dos. Por lo menos termina en el cuento. No, está bueno mostrar esto de, bueno, hablamos como personas adultas por fuera de los medios de las dos. No, no está bueno el interés que tenemos nosotros como la relación de ellas. A mí no me importa un cuerno si se llevan bien o mal. Pero sí, se ve que nos importa porque hace 15 días que estamos hablando de esa fe. No me interesa saber si llegaron a un acuerdo. Se terminó la pareja de Flor y eso no está feliz. Nos interesa, Marcela, porque estamos hablando de no todo. Pero si ella terminó con Luciano, ¿qué coño? Tiene que subir una historia diciendo que habló con Sabrina si se terminó. Ya está. Porque fue muy polémico lo que dijeron. Ella inventó la polémica. Lo que dijeron, no sé qué. Ella fue la que la semana pasada en el contexto de promocionar su tema. Dijo que se había separado por ella. Quiero decir, a Flor no le sirve esta promoción. Lo digo verdad. No, no le sirve ninguna promoción. No pegó un tema. les sirve para empujar el tema? No, porque de hecho ella quiere poder transmitir que las mujeres, la empatía, todo el mundo, no sé qué. Si quiere transmitir la empatía, ¿por qué le hizo lo que le hizo a Marzol, a Lourdes Sánchez? Yo, sí, es como que cada tema puedo decir un montón de cosas porque justo estuve todo el año en lo del bailando fue un pique con Lourdes todo el año de que le sacó a Johnny de que esto y lo otro y no es que lo empezó Flor. Flor cuando contestó fue muy vemente. Pero fue verdad. Pero una cosa es que te reprochen que le sacaste una bailarina, otra cosa es las cosas que te tiran en la cara. No, pero Lourdes habló después pone cara de boluda y con eso llora y lo soluciona. No llego a decir yo eso que le digo puta a Noelia Marzol estoy en el obelisco. Pero no le dijo, ah no, le dijo te acotaste con mi novio delante del marido de los hijos. Yo chiste que salió mal. Córtenle el micrófono a Nazareno. No se hace eso con tus hijos ahí, tu marido ahí. Y Lourdes había hablado de que Luciano que se habían mandado mensajes, dios especulando que estaban en un momento en la relación. Entonces fue un tópico de la emisión que un día después de ser televisivo. Pero no terminaba más cuando fue lo de Noelia, no terminaba más. La seguía y la seguía y los otros la mirábamos como diciendo hermana, está yendo mal. Volvé para... Y siguió. Por eso yo destaco mucho que Flor siempre es la que sale a buscar y decir, che, escucha, me confundí en lo que... Y salí a hablarlo. No, ¿sabés lo fácil que ir insultando a todo el mundo y diciendo barbaridades en un programa midiendo en vivo con el marido de los pibes y al otro día llamar y pedir perdón? A Flor le afecta un montón. O sea, lo sufre. Yo lo viví con ella. El tema de Lourdes lo sufrió muchísimo. Bueno, evidentemente... Y lo de Noelia. Y me llamó a mí y me dijo, dama... ¿Y por qué se metió ahí? Porque tiene... ¿Por qué hizo esto? Noelia fue un error y ella lo reconoció. Pensó que era algo gracioso que de repente tuvo un rebote que fue un... Ah, vos decís que es re gracioso decirle a una chica delante del marido y los pibes que se acostaba con el novio en el contexto... Le dijo lo de picaflor porque tenían un picaflor que no era alguien que estaba ahí y que pensó que... No será que quiere... No será que quiere perdurar en el medio, hacerse la picante porque dijo para estar en el jurado hay que ser picante como Moria y Ángel y no lo sabe hacer y es mejor a veces llamarse a silencio. Para mí no le sirve esto. No, no, no. No le sirve. No le sirve. Yo no dudo que no le sirve. Voy a tejer. Me parece que ella en la vibra no se da cuenta a veces cuando muerde el pasto, ¿me entendés? Sí que se da cuenta. Si pide perdón. Ay, dejáme de hinchar. Es la mata. Si no, no, no. Pide perdón cuando ve que la mata todo el mundo y se graba llorando. No, no, pero mirá cómo se arreglaron con sapina. Pero es pato gallareta. Mire, pato gallareta. Pide mandándose macanas que está pidiendo perdón. ¿Quién estamos todo el tiempo juzgándola? Es grande, chicos. Cuando contesta, contesta. No nos cae nada bien también de la pida. ¿No tuvo un reentré con Luciano Castro, Flor? ¿Un qué? Porque a mí me llegó que la vieron a ella salir del departamento. Tu cara cambió, Damacia. Quiero decir. No, me costó muchísimo el reentré. No, reentré no, es un reencuentro. Bueno, un reencuentro. Es una vuelta, reentré. ¿No? No, no, no. Bueno. Y si lo tuvieron, chicos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se separaron ellos? Yo no dije que fuera un problema. ¿Por qué este regivertado ¿Qué te deprime, Damacia? No, no, no. ¿Cuál es? ¿Por qué se separaron ellos? Mirá, lo que yo hablé con Flor es, tenían esto de que mucho desencuentro de los laburos de los dos, que ya no se estaban como pudiendo encontrar tanto, y toda esta interna... ¿Vos le creés todo lo que te dice? ¿Cuándo la conociste? ¿El año pasado o hace mucho? No, dos, tres años. Pero bueno, como una convivencia muy intensa del día a día. Pero ella trató de ocultar que habían cortado. Porque cuando iba al bailando hablaba del papi chulo y etcétera, etcétera. O sea, ella no quería opacar el momento laboral que era una oportunidad muy grande con de repente una relación que se había terminado y que dijeron bueno, elijamos, busquemos el momento para decirlo cada uno. Porque hacía rato que se notaba que ella no estaba con él, ¿eh? Y sí, ella estaba triste. Yo que perdí el día a día, sabía, como decía, algo pasó. Pero todo esto de estar con alguien que tiene una familia, como vuelvo a lo que vos decías. No es fácil. Y más para una chica joven. Eso lo entiendo. Y los tres son mediáticos. Pero ¿por qué tiene esa aliviandad para agarrar y criticar a la mamá de los chicos? O sea... No, ¿en qué? Y ella dijo que la semana pasada que había cortado por culpa de Sabrina. Después no lo banco. Está bien, pero que lo explique. Después no lo banca. Bueno, después llora. A eso voy. Para mí, ella siempre está queriendo cuidar y nunca termina de decir nada. Yo no la veo cuidar a nadie. Y termina quedando como en ese híbrido que después le rebota a ella y no le hace. No, bueno, pero si le hacen algo que directamente vaya con los tapones de punta y dice, Sabrina me hizo esto que me jode y me cagó la vida a mí. Lo hablaron internamente. ¿Punto? Bueno, no, pero así es peor porque así queda como una quilombera al pedo que lo único que busca es prensa. En serio te lo digo. Para mí me da igual. Lo mejor lo quiere defender porque tiene en el fondo la esperanza de volver. pero está mal. Cuando uno corta por primera vez una relación, pase lo que pase, en el fondo, tanto el hombre como la mujer tiene como una mínima esperanza a lo mejor vuelvo. Y si lo amas, sí, claro. Exacto, cuando hay amor. Entonces a lo mejor lo que está pasando es eso. Sí, bueno, pero si tanto... Quiso saltar porque lo tenía acá atragantado. A ver, no se lo defiende a él porque dice a lo mejor vuelvo. Marixa, no sería extraño que una ex se meta en la nueva relación de una... Eso pasa. Bueno, está muy bien, pero si ella quiere blanquear que eso la está jodiendo, que lo diga de una. Para mí es una manera muy rara de blanquear y de expresarse y manifestarse en los medios y claramente no le viene dando resultado con nada. Lo dijo como pudo, chicos. Bueno, chicas, tengo un consejito para darles y después este consejito Fernanda nos va a contar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!